Si te parece, vamos ya a lo que es el problema español, que es un tema bastante largo. De hecho, no sé si es en tu canal o en el canal de Uribaiz que hicisteis una charla hablando de cómo está España, qué problemas afronta... Antes ya hemos hablado del tema de la deuda, que desde el Banco Central Europeo no la quieren pagar. O sea, están pensando en no pagarla, después también te dicen que van a buscar un mecanismo, igual como comentabas, pero los problemas son bastante más gordos. ¿Podrías identificar estos problemas y hablar un poquito de ellos por encima? Sí, bueno, con lo que hablamos con Uri en esa charla, principalmente el foco, el núcleo de lo que comentábamos era el tema de la deuda de España, que al final hemos estado viendo principalmente durante estos últimos días cómo se ha disparado el rendimiento del bono a 10 años, cómo se ha disparado la prima de riesgo y es lo que decía, que esto es un problema muy grande porque España va a tener que devolver una cantidad de... O sea, España ya tiene un problema muy grande con la deuda en general, con lo que tiene que devolver, pero si además tiene que devolver unos intereses extremadamente grandes, extremadamente insostenibles, por llamarlo así, hay un riesgo de quiebra. Y si España quiebra, quebraría Europa y sería un desastre porque los ahorros que tenemos en el banco pues de la noche a la mañana probablemente no valdrían nada. Y este era el problema principal de lo que comentábamos con Uri y bueno, que hay una posibilidad real de que esto pueda ocurrir, es así. Después también comentábamos un poco el tema de las pensiones. Antes de empezar el tema de las pensiones, porque es bastante complejo y bastante largo, tema de la deuda, ¿alcanza más del 100% del PIB estatal, verdad? 120, 120, imaginaos. ¿Cómo funciona el tema del PIB y qué significa que la deuda sea incluso más que el PIB? Bueno, pues otra vez vamos a lo que... O sea, pongamos el ejemplo de una persona. Imagínate que tú ganas 1.000 euros y resulta que tus gastos son de 1.200 euros, ¿no? O sea, es insostenible, no se puede... Siempre vas a estar, o sea, cada vez vas a estar más endeudado. Porque no es que solamente no puedas devolver la deuda, sino que además tampoco puedes devolver los intereses de la deuda. ¿Esto quiere decir que estamos gastando el doble de lo que tenemos? Claro, más. Impresionante. Entonces, volvemos a lo que decías, ¿eh? Tema pensiones. Vienen de, bueno, tiempos de posguerra aquí en España. Vienen de tiempos de franco y las cosas no han evolucionado. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Bueno, pues la pirámide que se llama la pirámide demográfica, ¿no? Que, bueno, hace 30 años, o 40, ya no sé, porque al final el tiempo pasa muy rápido, ¿no? El sistema de pensiones pues funcionaba bien porque la pirámide demográfica era, como su propio nombre indica, una pirámide. Abajo estaba la gente joven, la gente que era productiva, gente que producía, por llamarlo así, y arriba pues estaban las personas mayores y con lo que generaba la gente de abajo se podía pagar la pensión de la gente de arriba. Pero esto se está invirtiendo por varios motivos. Porque la gente cada vez envejece más tarde, porque la gente joven pues tiene menos hijos. Claro, tiene menos hijos. También España creo que somos el país de Europa con más paro juvenil. O sea, al final se está invirtiendo la pirámide, ¿no? Esto significa que los de abajo no van a poder pagar y ya comienzan a no poder pagarlo a los de arriba. Esto es un problema porque algo se tendrá que hacer. Seguramente pues todos nosotros, Jordi, no nos podremos jubilar. Así que yo siempre recomiendo a la gente que me pregunta o a mis seguidores pues que se desarrollen otras fuentes de ingreso que no se dependa solamente de un salario porque cuando llegue la época de jubilarse, tal y como la entendemos ahora, ¿no? Que son los 65 años, pues te puedas jubilar sin tener que depender de una pensión que va a ser inexistente, ¿no? Que hayas acumulado una cantidad de riqueza, una cantidad de activos, pues que te puedan seguir generando ingresos para que cuando llegue ese momento no te veas con la necesidad de tener que seguir trabajando hasta los 80 años cuando el cuerpo pues probablemente no te va a aguantar, no vas a tener ganas de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Esta es la solución que le ves tú al posible sistema de pensiones? ¿Crees que de un día para otro va a decir vale, se acaban las pensiones o las van a reducir o te van a decir trabaja hasta los 80? ¿Cómo crees que tiene solución? O sea, ya sé que esta decisión no la vas a tomar tú ni la voy a tomar yo, pero ¿cómo crees que se podría reestructurar? A ver, ¿cómo se va a dar? No tengo ni idea, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que lo que tendríamos que hacer ya a partir de ya es comenzar a reducir el gasto público drásticamente y eso, es que no hay más, pero aún así, no sé, es que yo lo veo complicado, lo veo complicado, Jordi, la verdad, y yo no sé cómo va a proceder todo el tema, no sé si van a decidir, porque claro, al final son medidas impopulares, o sea, ningún político te va a proponer, ¿no? Te va a hacer una votación para que decidas dónde ponemos el dinero. Claro, 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 claro. Va a ser muy complicado, va a ser muy complicado, o sea, yo no sé cómo, realmente no sé cómo se van a dar las cosas, pero lo que sí tengo claro, o sea, creo que hay una cosa que no podemos controlar y otra que sí. La que podemos controlar es cómo nosotros nos vamos a desarrollar para que cuando llegue ese momento estar preparados o tener una alternativa y que no nos coja en pelotas, ¿no? Que diríamos, y lo que no puedo controlar es lo que va a ocurrir, que no tiene pinta que sea algo bueno. Esto es una pena porque al final es algo de lo que tú y yo somos conscientes, seguramente toda la gente que esté mirando este vídeo pues también es consciente de que dentro de unos años pues este dinero que nos va dando el Estado pues no va a existir y es algo que en las escuelas en ningún sitio vaya se explica y es algo que normalmente tenemos que aprender por nosotros mismos y si no lo aprendemos muchísima gente dentro de unos años pues vivirán, con perdón, pero como el culo porque es que no van a tener dinero entrante. Entonces esto es un problema gravísimo. De hecho, ¿qué porcentaje del gasto público se destina a pensiones? Un 40. Un 40%. Un 40%, claro. Es que esta es otra, ¿no? Cuando te dicen, no, es que los impuestos para los hospitales, para tal, que también, pero a ver, señores, el 40% se está destinando a un sistema de pensiones que está quebrado. O sea, esto, también ponía este ejemplo en mi vídeo, es como estar echando pasta a una hucha que tiene un agujero por debajo, ¿no? O sea, es imposible. No se puede sostener. Es imposible. De hecho, hace unos años, creo, no sé cuántos años, pero había como una reserva de dinero para gastarlo en casos de que, oye, pues no hay suficiente dinero entrante para pagar estas pensiones, pero es que ahora mismo la deuda es de cero. Se está pagando más en pensiones de lo que se recauda. Bueno, claro, al final de aquí viene un poco pues lo que decíamos, que el gasto es superior a lo que se ingresa. Y este es nuestro problema, ¿no? Pero es que lo que decías de la hucha, el despilfarro que ha habido en este país... Mira, tú piensa una cosa, un dato. Después de la crisis de 2008, cuando recibimos, comenzamos a recibir todo el dinero proveniente del Banco Central Europeo, lo primero que hicimos fue contratar a 150.000 funcionarios. O sea, tú venimos de una debacle, de una catástrofe financiera como la de 2008 y lo primero que haces es cubrir la falta, o sea, los problemas del sector privado, para decirlo de alguna forma, creando 150.000 puestos de trabajo en el sector público. Entonces, ya comenzamos mal. Esto ya es comenzar con el pie izquierdo, ¿no? Y cuando comienzas mal, pero es que ves que el próximo paso es peor y el próximo peor y el próximo peor, evidentemente que si había una hucha reservada a las pensiones, pues se ha ido vaciando a medida de... a ritmo de despilfarro, por llamarlo así. Entonces, esto ya es a nivel de curiosidad. Aquí en España tenemos este sistema de pensiones. ¿Cómo nos podrías hablar de otros sistemas que tienen otros países para, bueno, financiar a la gente mayor? Porque es que yo personalmente lo desconozco. A ver, yo tampoco... Yo tampoco te creas que sé mucho de esto, ¿no? Conozco un poco el de Suiza porque es lo que... Porque Uri al final vive allí y al ser colega mío y tal, pues sí que lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Creo que en Suiza pagan... Lo tienen dividido en tres partes, ¿no? Creo que es un pago, digamos, que sería como la seguridad... Una especie de seguridad social. Después tienen un pago que es optativo. Creo que... Creo que no es obligatorio, ¿no? Es para... Sería un nivel intermedio en el cual, pues, los trabajadores depositan ahí de forma regular una cantidad de dinero X para esto, ¿no? Para la pensión. Y después, para el que quiera ya, pues, a los 65 años o cuando sea el momento de jubilarse, retirarse con una calidad de vida mayor, pues pueden aportar una cantidad más grande del salario. Pero ya te digo, yo no soy un experto en el tema de las pensiones ni mucho menos, ¿no? Conozco esto porque... Porque es lo que nos toca. Sí, eso es. Por lo que recibo de feedback de colegas que tengo por ahí, pero no soy un experto en esto ni mucho menos. Entonces, ya a nivel de... Bueno, ya hemos visto que España va fatal y que seguramente dentro de no mucho vaya a quebrar o que se vayan a tomar ciertas decisiones que van a hacer de que, bueno, que la economía, pues, quede como un poquito estancada si se va a reducir el gasto público, si se van a bajar, pues... Bueno, si se van a reducir plazas en... de funcionarios y tal. Entonces, la cosa está bastante complicada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!